¿Azul? Sí, nunca vi. Algunos dicen que el mar es igual en todas partes. Yo no creo. Este mar no tiene nada que hacer con el mar del norte. ¿No? No, mira. Es gris como el cielo. Así medio apagado, tristón. Pero igual es rico sentir la brisa. El sonido de las olas y el olor del mar. Y ojalá cambie para el verano. Que se ponga verdecito o azulito, así como en mi casa. Yo creo que el mar siempre cambia. Depende de si estás feliz, si estás triste, o donde estés, o con quién lo miras. ¿Estás semblando? Ay, es que en el norte no hace tanto frío, ni siquiera en invierno. Ay, pero no, no te preocupes. Estoy acostumbrado. No, te vas a morir de frío. Mira, ahora tú me estás temblando así, como perrito asustado. No, es por el frío. Entonces. Solo vas a tener una mirada, para que mi corazón empiece a latir. No sé ni cómo, ni cuándo, llegaste a mi vida, cambiando la tristeza por alegría. Si supieras. Si supieras.